Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activa, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá, chicos en Chagalén, chicos, vamos a continuar con nuestro acecho a los bandidos. Y estoy esperando a que el otro tipo vuelva, que debería, debería volver. Pero no se ve nada. Y cada minuto que pasa se hace más de noche y... Es más oscuro. Están durmiendo. Fíjense ahí. ¿Cuánto ruido era? Están durmiendo. Están durmiendo. ¡Suscríbete! No sé por qué no puedo ahorcarlo, pero bueno, no voy a poder hacer nada antes. Debería haber podido ahorcarlo. Un problema aún. En serio. ¡Qué rabia! No tener una solución ante algo es un poco de rabia. Porque ahora tengo que volver a caminar muchísimo hacia allá. Y eso. Y tal vez me convenga más no atacar de noche. Me convenga más atacar de día. Y eso. No estoy seguro. Porque la noche va a comenzar. Y... No puedo agregar más. O sea, no puedo dormir más de lo que me está diciendo que puedo dormir. Así que voy a... Voy a ir así nomás. Voy a ir así. Yo sé que puedo. Ojo. No me estoy rindiendo y no me voy a rendir. Definitivamente no lo voy a hacer. Pero... No es fácil. No es fácil para nada. Es difícil. No es uno. Son cinco. O cuatro. Y la idea es matarlos a todos. Ahora el tema es la forma en que te vas a encargar de ello. Tienes que buscar la forma de matar a uno o a dos. Y después de eso ya a ver qué pasa. Y después de eso ya a ver qué pasa. I love to get something to eat. I'm starting to get on. Es difícil. Es la única forma de ganar plata. Y recuperar un poco... El respeto. Porque venderle al otro tipo... Que te compra las cosas. Es una estafa. Cada dos son robadas. Y te pago la mierda. Tienes que quemmentes... Tienes que cobró la mierda. Lo mejor como lo que tengo. Que te pago. Te pago. Tienes que pago el otro tipo. Tienes que cubre. Y me lo pego que pago. Es súper interesante este juego, muy bueno No me arrepiento de lo que he probado A pesar de toda la gente que se queja De que el rendimiento y toda la mierda Probablemente el rendimiento no sea el mejor No lo es, porque no lo es Pero el juego en sí es muy bueno Hay muchas cosas que hacer, muchísimas cosas que hacer Estoy en el inicio, ni siquiera puedo defenderme con dos o tres bandidos Siendo que un caballero real Puede Un juego que sabe pelear, lo hace La noche va a llegar muy rápido Y no puedo prender ninguna linterna o antorcha o lo que puta sea No puedo, es por un tema lógico Me van a ver, se van a dar cuenta Entonces, mi mejor opción acá Es esperar a que este tipo venga para acá Ya hay uno durmiendo Ya hay uno durmiendo Ya lo podemos ver desde aquí No lo había visto O sea que por ende se va a reducir la cantidad de ladrones que hay ahí En pie Ahora, fíjense que hay uno que tiene escudo Que ese debe ser el jefe Que todavía está despierto Entonces hay dos durmiendo Y uno allá Que es el que yo estoy buscando Je dir que yo estoy buscando Este es el que yo estoy buscando Lo estoy buscando ¡L усos un salario, un reújo! Delre Y toda esta Si puedo correr Recuperar, recuperar Recuperar Matarlos de uno No importa que corra, voy a volver después Ahora mientras que El tema es que no vuelva ya, ok Ah, está volviendo No lo veo No lo veo No lo veo Salió corriendo por el río Cerca boa Venga, venga, me voy a alejar Son dos Y eso es complicado Son muchos Tengo que vencer, ¿qué voy a hacer? No me voy a rendir No me voy a rendir, los voy a matar Tenía Tenía uno Tenía uno Y bueno, no pude No pude Los voy a terminar aburriendo con esto Pero bueno En serio Voy a tener que ir corriendo de nuevo Voy a pausar el video Y Y ver qué anda Bueno, entonces yo llegué Viniendo hacia acá me harí las dos piernas Fíjense abajo que tengo las piernas heridas Así que nada Así que nada que puedo hacer No tengo heridas Nada más No No sé qué tanto influye Ahora encontré Me traje un arma que no debería traído Pero bueno Traje La espada de paje Que sí la puedo utilizar Y es de 48 Es mejor que esta La espada de paje Está lloviendo Voy a esperar un rato A ver qué pasa A ver si se mueren o algo Están conversando ahí Y ver si es que Bueno, pareciera que no se va a acostar a dormir O sí Sí, sí se va a acostar a dormir Se va a acostar Y va a quedar solamente Un guardia No, van a quedar dos guardias Ahí hay dos guardias Y eso es Fíjense que estoy herido Ahora, creo 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 Sí Pasó lo mismo que antes Pero esta vez no se me va a escapar Respira Respira, respira, respira Respira Se va a cansar Y es este momento para clavarle la espada Vamos a esperar, lo tengo acá así que no... No lo voy a dejar de seguir, lo va a matar Oreja Y me importa una mierda, en serio Me va a llevar todos, absolutamente todo lo que tenga Ahora quedo con el peso justo Este es el campamento, ok No veo absolutamente nada Voy a guiarme solamente por el... Por lo otro Ahora, quedarán despiertos... No lo sé Estoy herido Estoy super herido No puedo continuar así ¿Qué podría ser? Tal vez comer algo Que me quite la... Ahora puedo viajar Y ahí necesito dormir Para poder volver necesito... Estoy super herido Estoy super herido El tema es que si me pongo la antorcha Me van a ver Me van a ver Necesito volver otro día No ahora Ah, ok Ya lo veo Esperense un segundo Esperense un segundo Voy a tener que ponerme la antorcha Si lo mato Tengo el pie malo Y eso me... Eso no me va a dejar alcanzarlo Dormir Estoy demasiado herido Necesito este tratamiento Yo sé que Por lo menos sé que aquí Están Están estos tipos Ya yo puedo venir acá Y ver Si es que están o no Me estoy muriendo Y no sé que podría tomar O beber Tal vez esta mierda Me estoy muriendo No voy a sacar nada Me morí chicos A ver Bueno chicos Vamos a continuar Ok Yo he tenido que pausear Varias veces Para que ustedes No se coman La caminata Ok Yo descubrí En el antiguo intento Descubrí un campamento Más pequeño Arriba Que igual me sirve Porque Al final me pagan Por cada oreja Que yo saque Ok De cada Obviamente Cada tipo El tema aquí Es que El tema que tenemos De por sí Es uno Muy importante Que Nos vamos a quedar Sin capacidad O sea Lo más probable Es que Terminemos Yéndonos Por la capacidad Que tenemos Ahora Yo estoy seguro Estoy seguro De que el otro Campamento Está acá Aquí O acá Que es un Campamento Más pequeño Ok Estoy más que seguro Ahí está El campamento Ahora En este En esta ocasión No hay nadie Y yo puedo dormir Puedo dormir Hasta esa hora Que lo voy a hacer Porque Me conviene Estoy guardando La partida Estoy al lado Del otro Campamento Me conviene Me ahorro La noche Tal vez La comodidad Es peor Pero Quedo al lado Entonces Cuando necesite Cargar la partida Si es que Llego a morir Estoy muy cerca Al otro Campamento En esta ocasión No había nadie En el campamento Pero En esta ocasión No es No querer En la ocasión Anterior Había alguien Ahí Ven Partida Guardada Entonces Esta Ok Me levanto Con un poco De hambre Un poco Sucio Traje Algo De comida No digamos Que mucha Pero algo Traje Supongo Que eso Va a saciar Mi comida Mi hambre Y Ya va a empezar A amanecer Ok Y Claro Va a quedar Marcado Ahí Y si es que Yo vuelvo A venir Probablemente Vaya A ver Depende El día Ocasión O circunstancias Van a salir Bandidos De ahí Ahora Lo que yo No sé Es donde Estoy caminando Entonces Me podría Caer Que es lo que Me pasó Del antes Me caí Y eso Hizo que Me hiriera Ok Porque no veo Fíjense que estoy Bajando a la deriva No No tengo Una visión De nada Sobre todo Porque está oscuro Está recién Amaneciendo No 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 logro Ver mucho Ahora Mediante Vaya Amaneciendo Yo voy a Tener mejor Visión Ahora Ellos También Como ladrones Van a tener Mejor Visión O como Quieren Llamarlos Pero van a Tener mejor Visión Y su Campamento Está acá Yo ya Caminé Por aquí Y encontré Ese Campamento El Campamento De ellos Está acá Aquí Está Este es El Campamento Y Acá Es No Hay Otro Al parecer Todavía Siguen Durmiendo Lo Pude Annockeado Entonces Ahora Me conviene Más Correr Esconderme Y Esperar Que Pase Lo Pude Annockear Tenía Posibilidades De Annockear Y No No Alcanzado Ellos Pueden Alardear Gritar Todo lo Que Ustedes Quieran Mientras Que No Me Vean O sea Si Yo Corro Al Bosque Nuevamente Ellos No Van A Saber Donde Estoy Y Eso Es Por Por Hecho Así Que Nada Ya Saben Suscríbanse Denle Like El Video Compártan El Canal Y Los Vería En Un Próximo De Kingdom Com Tratando De Ganarle Estos Malditos Hijos De Perra Cuídense